¿Quieres la foto en tu frente? ¡Fuiza! ¡Fuiza! ¡Una, dos, tres! ¡Uno vas a test! ¡Uno vas a test! ¡Uno vas a test! ¡Uno vas a test! Es una demostración de los trabajadores muy elocuente, ellos están diciendo al ministro, están diciendo al gobierno, venimos con nuestros problemas desde una provincia que queda a más de 150 kilómetros, a decir, necesitamos respuesta para nuestra situación de desempleo. Queremos trabajar, eso es lo que están diciendo los trabajadores de Limón, es decir, ¿cuál es el delito de estos muchachos sin informados? Querer trabajar. Entonces yo creo que es un mensaje muy elocuente y contundente y aquí están una serie de organizaciones que están respaldando a ellos a nivel nacional e internacional. Está la CTRN y está también la Huita. Y en estos momentos lo que estamos es agotando la vía del diálogo y la negociación. Dentro de una semana estaremos en Ginebra diciéndole al mundo lo que está pasando en Costa Rica en materia de derechos laborales. No es posible que una democracia hable de estabilidad, hable de justicia social y hay un montón de trabajadores que lo están tirando a la calle cada vez más. Limón está al 13% de la población asalariada que está desempleada. Hasta el momento Chiquita no quiso negociar, no ha hablado, no se hizo presente. Chiquita es una de tantas que busca resolver sus problemas desde el punto de vista de sus ganancias. El rostro social, la responsabilidad social, los acuerdos marco, la ética empresarial, eso no se cumple cuando hay un riesgo de que ellos estén dejando de ganar. Y esta es una manifestación de eso. Gracias. Gracias. Gracias.